Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy estamos aquí, seguramente notéis la diferencia Porque estamos en otra habitación Y continuamos con el RAID 2 para PS4 A la espera, como siempre digo, de que salga el RAID 3 Le damos aquí a campeonatos, que se desbloqueó un campeonato nuevo Se desbloqueó este, que permite competir con motos de hasta 600 pp Y nada, el premio para esta competición es una Brutale 800 o una Monster 1200 Le damos a confirmar, hasta 600 pp hemos dicho Vale, pues mira, podemos competir con esta moto que tiene 519 No sé si está modificada al máximo para obtener el mejor resultado en esta carrera Vamos a verlo un momentito Como siempre lo maravilloso es tiempo de carga Está chulísima esta moto Vale, yo creo que es que esta moto la conseguí en un evento por invitación Y que no se puede modificar más Pero está fenomenal, ya que tiene 125 caballos Que se consiguen a unas revoluciones de 11.600 Así que está bien, es muy potente Vale, pues competimos en este circuito Que no es la primera vez que lo hacemos Así que vamos a darle 49 km tiene esta moto ya Ya he rodado varias veces con ella 3, 2, 1, ya El suculento premio Eh, 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 ¿dónde vas? No, 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 no Bueno, están aquí, eh Me encantaría quedar entre los tres primeros y así obtener el premio ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora chicos vamos a ver que le ha ganado y vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver que le ha ganado por un lado y por otro lado vamos a ver si podemos mejorar esta moto bueno, sí, venga, vale los quintos Vale, no está mal, pero... Eso no, no vale para nada Ha ganado una... Ducati Monster 1200 Claro, tiene muchísimos más PR que yo Es que... Ducati Monster 1200 Vale Pues lo dicho, vamos a verlo Ducati Monster 1200 Era imposible ganarle, estaba claro En la recta se me iba Venga, vamos Esos tiempos de carga maravillosos Espero que en el Raid 3 hayan mejorado Los tiempos de carga, porque madre mía Otro tiempo de carga Ajustes Moto Ay, no Mierda Sí Quiero ir al garaje y ver si la podemos mejorar Porque si no, no vamos a comprar una Ducati Monster 1200 O... O... A ver qué otra moto nos recomienda Pero vamos Yo creo que esta, si se puede mejorar No nos hace falta comprar ninguna Vamos a verlo No, 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 no No, no, no No, 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 no Ah, bueno, qué guapo Esto ya lo modificaré yo Fuera de cámara Y ahora vamos a ver, joder, para mejorar la moto Y es que no creo que tenga suficientes Suficientes créditos como para comprar una Una Ducati Monster Vale Hemos dicho Vale, ahora sí Ah, pues está modificada Pero está toda modificada Sí Sí, 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 está toda modificada No, no está toda modificada Tía, que tu barro Vale, hasta 600 PR Vale, esto no me va a permitir tener más potencia de salida Vale Vale, 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 vale Vamos a ver por aquí Yo me creía que estaba modificada totalmente No está modificada, joder Vamos a ver Cadena Y ahora sí, ahora sí Estamos haciendo Uy, los créditos Qué poquitos me quedan Vamos a ponerse los blancos Ahí Bueno, la potencia de frenado Como vale Pues aquí Las pastillas de freno Buah Ahora sí Nos vais a cagar ahora, hombre Vais a cagar Poner unos blancos neumáticos Y una buena llanta Uff No sé a ver si me va a llegar para las llantas Hostia Vale Estoy a cero, chicos A cero, cero Y ahora sí Así que, vamos 1500 me han quedado Vale Pues ahora yo creo que ya podemos competir Y ser más competitivos a la misma vez Seguimos en pasarnos de los 600 pps Pues nada Confirmado por aquí Fijaros en el neumático Tenemos puesto ahora un neumático más deportivo La hostia, eh Más adelante Si tengo más dinero Más créditos Pues le vamos a cambiar los plásticos No sé de qué colores están Creo que hay uno rojo Vamos Así, así está guapísima Fijaros de carenada nuevo Venga Ahora sí Con la moto sin modificar Los quintos Sin posibilidad de hacer nada más Incluso de perder la quinta posición En varias ocasiones Octavos Vale Perfecto Séptimos ¿Verdad? 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 Y nos centramos un poquito, ahora es distinta la conducción, madre mía. Con todas las mejoras que tiene ahora es bastante distinta. Con todas las mejoras que tiene ahora es bastante distinta. Con todas las mejoras que tiene ahora es bastante distinta. Con todas las mejoras que tiene ahora es muy distinta. Con otra mejora. Con todo el mejora. Que mal, que mal Jamás mínimo fallo Espectacular, espectacular Vamos a poner el primero Dos segundos menos que antes El tercero está aquí El tercero está aquí Joder, como me ha pasado Vamos a poner el primero El tercero está aquí El tercero está aquí Bueno, esto fue la victoria Vale, chicos, que pedazo de motarro Me voy a coger Venga ahí Vale Y vuelvo a ganar dinerito Porque me había quedado pelado De todas las motos que había conseguido Vale ¿Es un campeonato? ¿Qué pasa? ¿Que son varias carreras o qué? Me da a mí que sí Que van a ser varias carreras Sí A ver qué más información tenemos aquí de esta motito Lo que no sé es Vale Si es una Permítanme utilizar la entrega de reproducciones Vale De manera más eficiente Sí Quería decir si es una versión especial O O inducción limitada O algo de eso Pero Me da a mí que no Vamos a continuar Y bueno Seguimos Seguimos porque al final es un torneo, chicos Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y para que esto no sea muy largo En el siguiente gameplay Seguiré Este otro circuito De este torneo Ya veo como acaba Porque creo que son Tres carreras distintas ¿Vale? Bueno, chicos Nos vemos en la próxima Un saludo Hasta luego